¡Vamos! 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 Este video lo están viendo en el blog de nuevas groserías. Miguel es mi compañero camarógrafo de toda la vida, pero le da miedo el avión. Miren cómo viene con cara de viento. Y más porque ya se ven las nubes allá arriba. Les enseñamos cómo se ven las nubes. ¿Quieres que ponga este video en el blog y que te lo vea toda la banda? Él es Miguel Fuentes. Él es el responsable de todas las imágenes que ustedes ven en los videos. Así se cae el avión. Seré como una leyenda. ¿Cómo? Recheval. Ya se puso todo gris, miren. ¿Qué? 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 Qué? 10000 pies. Señores pasajeros, estamos próximos al aterrizaje. El personal de vuelo verificará que los espaldos estén verticales, los cinturones de seguridad ajustados y las tejas aceleradas en sus alojamientos. En este momento, todos los aparatos electrónicos deben estar ya apagados. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos completos!